Los seis encuentros territoriales llamados Las Regiones Proponen el Congreso Responde son una iniciativa de la Federación Nacional de Departamentos para que los gobernadores presenten sus propuestas sobre las diferentes problemáticas del país a los representantes, a la Cámara y a los senadores actuales y electos de cada una de las regiones, con el objetivo de construir una agenda legislativa que atienda las necesidades más urgentes de los territorios. La región de Los Llanos fue la anfitriona de este primer diálogo directo con la participación de congresistas de Arauca, Meta, Casanare, Baupés y Bichada. Apoyo total a las propuestas de las regiones proponen el Congreso Responde por parte de los representantes a la Cámara y senadores de Los Llanos, quienes aplaudieron las iniciativas de los departamentos, destacando su coherencia con la realidad de los territorios y su importancia para la descentralización y el empoderamiento regional. En este encuentro, el principal protagonista fue la unidad sin distinción política, bajo un solo objetivo, resolver y atender los problemas de los colombianos. A través del subdirector de Fortalecimiento Territorial, Héctor Fabio Velasco, la Federación Nacional de Departamentos participó activamente en el Conversatorio Nacional, liderado por el Departamento Nacional de Planeación en Tunja y en Barranquilla, en el marco de la misión de descentralización, un espacio para revisar la arquitectura institucional y avanzar en el proceso de descentralización desde las regiones. El presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, lideró la jornada de trabajo con las gobernaciones junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento Nacional de Planeación para avanzar en la implementación y operación del trazador presupuestal para la infancia y la adolescencia, una herramienta que permitirá mejorar la asignación presupuestal y la calidad del gasto público para los niños, niñas y adolescentes de nuestras regiones.